Estamos en vivo, qué bueno eso. Siempre. Me tranquiliza, digamos. Sí, sí, sí. Y ahora, otra vez nuevamente de Red Ciudadana 96.1 en Facebook, obviamente, donde nos estás escuchando, nos llevas a todos lados. Y estamos como misioneastas, si bien queremos hacer la película de Red Ciudadana, y por eso estamos trayendo gente para que después nos haga el canje, para que después nos haga la peli. Pasó Marcia, recién, actriz, bueno, misionera, con una historia también muy, muy particular, cómo llega ella al cine y demás. Y ahora estamos con una directora de cine, ella también es misionera, Verónica Gentili. Bienvenida, un placer, Vero, gracias por estar. Muchas gracias, buen día a todos, muchas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, sí, cuando quieran hacemos la peli. Hagamos la peli. Conseguimos los fondos, escribimos el guión y hacemos la peli. Añbarro, ya estamos. Escucharon, escucharon. Conseguimos los fondos, claro, no era de canje. No era de malazo. Tenemos Axel ahí. Tenemos Axel de Podemos. Tenemos Axel. Vamos a mandar un mensaje. Lo tenemos Axel y tenemos ahora una Film Commission Posadas que se presentó este lunes. Contanos, Vero, qué es la Film Commission Posadas, cuál es el objetivo. La Film Commission es, bueno, sobre todo un nombre en inglés que uno se pregunta por qué Film Commission. Sí, me lo he preguntado por qué en inglés, sí, señora. Una Film Commission, vamos a decir que es como, es una oficina gubernamental de gestión de permisos y de exhibición de locaciones, de la ciudad donde uno está. ¿Por qué Film Commission? Porque en el mundo lo llaman Film Commission. Entonces, nosotros, si le ponemos oficina de locaciones, nos van a buscar. Del que venga. Y uno no va a encontrar nada. Perfecto. Claro. Buen anzuelo. Es el lenguaje universal, diríamos, que nos manejamos en el cine para saber que en ese lugar, en ese municipio, provincia o país, existe una red organizada para que vos puedas gestionar. O sea, llegues con tu rodaje, tu producción audiovisual, y te puedan gestionar los permisos y te puedan ofrecer una posibilidad de cómo conectarte con los servicios. O sea, es una ayuda, es una pata, como una pata de, vamos a decir, no sé si la producción es una pata de ayuda y de servicios dentro del municipio. O sea, cualquier productora del mundo que pretenda venir aquí a rodar, bueno, sabe a quién tiene que ver. Exactamente, porque si no supongamos, yo soy una productora extranjera, nacional, o incluso provincial. Llego a posadas, quiero filmar, quiero cortar una calle. Me tengo que dirigir a la municipalidad, pedir esa situación. Tránsito. Tránsito, exactamente. Quiero que hagan una bajada de luz. Bueno, tengo que dirigirme también, puedo hacerlo por servicios públicos, puedo hacerlo por el... Claro, pero ya, cuando uno está en producción, está con tanta... No tiene que allanar, o sea, cortar... Claro, después los trámites. Entonces, bueno, a pedido del intendente Joaquín Lozada, el pedido explícito fue con poca burocracia verónica, me dijo. O sea, como para hacer una red, diríamos, de ayuda y que agilice. Entonces, estamos pensando una serie de presentaciones para encargarnos nosotros de los permisos y que no... Por supuesto que entiendo que todo esto parte de la base, obvio, de que Posadas es una locación interesante y atractiva, digamos, para quien quiera venir a... Posadas se fue transformando con el tiempo en una locación fantástica. Yo filmé en Posadas y pasé, entonces, por la experiencia también de los permisos, que no fueron ingorrosos, pero sí en distintos... Ámbitos. En distintos ámbitos en donde uno, bueno, pierde bastante tiempo. Pero Posadas lo que tiene es que creció mucho en su infraestructura. Tiene ahora llegada de muchos vuelos. Tiene muchas posibilidades de servicios. Tienen incluso hasta ahora hay food trucks, donde existe una opción de catering. O sea, tenemos desde gaseos hasta daños químicos. Toda una estructura de una ciudad que es solamente ordenarla en un cuadro, diríamos, estas opciones que son para rodaje, para que sean más sencillas y disponibles de trabajo. Y no hablamos solo de películas, que digo, por ahí, bueno, es como el trabajo más amplio que puede tener un director. Pero hablamos hasta de publicidades, digo. Publicidades, fotografías. Claro, digo, hay cosas como más chiquitas, digo, entre comillas, ¿no? Exactamente. Pero digo, que por ahí sí se hacen más publicidades que películas, para eso también. Videoclips. Eso, por ejemplo. Por ejemplo, también, que hay también incluso artistas locales que por ahí no filmás en un lugar porque no sabés cómo, dónde conseguir el pedido. Y Posadas lo que tiene en este momento con locaciones es que yo me puedo ir al brete, donde estamos haciendo la primera parte del catálogo, sacándolo del brete, porque hay tanto para cubrir que yo sí quiero. Puedo hacer una de fronteras en el brete o una de playa. Puedo irme 10 cuadras y conseguir la suficiente vegetación para cubrir los planos o las escenas que tengan cuanto a, si mil vamos a decir, monte. Me voy un poquito más allá y, o no sé, me voy al centro y puedo hacer un distrito financiero si quiero. Todo depende, como el cine es todo, el encuadre es limitación. Claro. Da muchas posibilidades la ciudad. A mí lo que me gusta de este proyecto, Vero, corregime si me equivoco, pero me llevo la información que nace. Y un poco también anticipándonos a los que se viene. En el Parlamento de la Mujer, vos fuiste citada del Consejo Deliberante, digo, y ahí presentaste esto. Exactamente. Yo salí sorteada para ser parlamentaria, o sea, ante la propuesta de Anaí Repete y de Natalia Jiménez de hacer un Parlamento de la Mujer, me anoté para poder participar porque siempre me interesó mucho también la parte, para ver un ejercicio legislativo. Porque si no, uno realmente no sabe cómo. Yo lo hice el año pasado también en la Cámara. La cocina de las leyes, digamos. Entonces, lo que digo es que está también muy bueno para participar en estas políticas públicas, porque también nos permite acercarnos con un proyecto. No lo digo solamente a las mujeres, ¿no es cierto?, sino decir, bueno, esta comunicación y esta interacción que tenemos también nosotros con la gente del gobierno. Sí, 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 a mí me pareció, me pareció, bueno, como ese dato, como desde ahí, pueden surgir. Bueno, obviamente está Axel, lo nombramos a Axel, cuando hablamos de Axel es Axel Monzú, él es coordinador de la IABIM, que tengo acá, como bien, su misionera. Exactamente. Bueno, obviamente va a ser un trabajo en conjunto. Claro, porque si bien la FICOMission es municipal, nosotros vamos a participar de lo que es la red FICOMission Misiones. O sea, porque claro, Misiones está armando su FICOMission, existe la FICOMission en Argentina, también, o sea, todos somos como una mamushka. Y Misiones está armando su propia FICOMission. Claro, exactamente, entonces, ¿qué pasa? Como hay fondos, nosotros trabajamos con INCA, hay fondos de Nación, hay fondos de IABIM, eso también nos permite poder empezar en lo municipal a pensar la primer patita que es la FICOMission, ojalá en algún momento sigas en proyectos más grandes, ¿no es cierto? Muy bueno. Pero esto es importante destacar que la FICOMission Misiones estaba armando, y o sea, está armada, y le pedía al municipio la lista de los servicios, las locaciones y demás. Y bueno, y ahora el municipio hace la FICOMission, entonces también es una pata grande para la FICOMission Misiones. Porque es como que ellos no tienen, o sea, ellos pueden tercerizar, tercerizan en nosotros todo lo que sea posada. Y todo lo que nosotros captamos de posadas, que sea de misiones, porque puede pasar un rodaje, viene dos semanas a posadas y quiere una... En San Ignacio. En San Ignacio le toca a la FICOMission Misiones, pero trabajamos en conjunto. Como para entender, quiero filmar algo, necesito que voy a la Muni y pregunto por la oficina de la FICOMission. Estamos en el multicultural, porque la FICOMission depende, diríamos, está en orden y nada más, de la agencia Posadas Turismo. ¿Multicultural, cuarto tramo de la costanera? ¿Dónde están los trencitos? En el de al lado. No, claro, en el de al lado. El del trencito, si no me equivoco, es de la provincia y el del municipio. Sí, está repartida a las jurisdicciones. Estamos en las jurisdicciones, ahí a pocos metros. Uno siempre mira este tipo de actividades desde el lado del espectador, desde el lado del consumidor, desde el lado artístico, pero en realidad, acá y en el mundo, es una actividad económica, industrial muy importante, que mueve muchísimo dinero en el mundo. Exactamente, por eso la FICOMission, porque uno diría, ¿por qué esta FICOMission está planteada en el área de turismo y no en el área de cultura? Claro, muy bien. Porque si se para el cine, uno diría, bueno, debería estar en cultura. No, porque la FICOMission lo que produce es que cuando vos tenés una producción audiovisual, no es que solamente paga el salario de técnicos, actores y extras, que es lo primero que uno ve cuando ve la producción, o decir, bueno, locaciones. Hace un efecto derrame muy grande en todo lo que sea, servicios en cuanto a gastronomía. Gastronomía, hotelería. Hotelería, y también es que en general, si el rodaje es largo, es de dos semanas, la misma gente que está trabajando en la película se queda en la ciudad. Entonces también tiene otro tipo de consumos dentro de la ciudad. Está muy bien. Eso por un lado. Y por el otro, la FICOMission se promociona también como turismo de locaciones. Entonces uno va, le presenta la FICOMission en las ferias de turismo, que ahora es cada vez una tendencia más grande, se presenta en la FICOMission y entonces también no solo abarca a lo que es las producciones, sino también es, mirá, qué interesante. Acá se filmó tal cosa. Y bueno, nosotros tenemos la misión. Claro, en el ochenta y pico. Y de ahí venimos, desde ahí nos venimos colgando a la misión. Todavía la remamos. Esperemos tener una nueva para decir la segunda, pero sí. Pero bueno, yo lo doy de ejemplo a la misión porque digo, qué importante. Hasta el día de hoy, nosotros siempre que visitamos una película, vos lo primero que vas a decir es la misión en Iguazú. Y enseguida la música ha hecho milagros por nosotros. Bueno, sí, él y su capo, entonces. Pero la música, era música del medioevo, probablemente se ejecutaban las misiones, esa melodía de, la melodía del oboe, el oboe de, no me acuerdo el personaje, pero el tipo que toca y que seduce a los indios, a los guaraníes, es con esa melodía. Sí, lo más probable, porque está muy bien contextualizada. Muy bien. Bueno, que vengan muchas misiones más. En realidad, mi sueño no es, o sea, que es que vengan muchas misiones, pero en realidad mi sueño es que tengamos muchas producciones misioneras. De acá. Bueno, vamos escribiendo la nuestra. Pero por supuesto. Nos quedamos en eso. Pero eso es lo que yo digo, si en este momento tenemos un instituto de fomento, tenemos esta puerta abierta de una FIL con Millón Posadas y además fondos nacionales. Hay que aprobar, y mucha gente talentosa acá. Mucha gente talentosa. Mucho talentosa. Yo quisiera decir, bueno, Verónica, ¿qué proyectos tenés? Bueno, sí tengo este proyecto internacional, nos encanta, es muy grande, no sé qué. Pero la verdad que no sé, tengo cinco películas misioneras este año, y esas cinco películas misioneras significa un montón de movimiento para nosotros. Ojalá que así sea. Ojalá así sea. Bueno, felicitaciones, sí, por el proyecto, porque, bueno, que avance también. Tiene que ver con mucha agarra y mucho empuje de tu parte. Bueno, es a lo que me dedico en todo esto. Se ha encontrado un espacio en el cual me encanta. Y les agradezco mucho por invitarme, porque es muy importante, o sea, porque cuando uno habla de producciones audiovisuales es más sencillo, pero cuando hablan, fe y comillan, hasta ahora todo el mundo me dijo, ¿pero qué es eso? ¡Qué cosa! Bueno, acá en Red Ciudadana te lo dijimos clarito. Quiero agradecerle a la gente, nos están mirando a través del Facebook en vivo, la gente de Encarnación Paraguay nos manda saludos, así que artistas internacionales. Bueno, también vamos a destacar que los esperamos a Paraguay. Eso, también el vínculo ahí, claro. También el vínculo para poder, Paraguay está muy bien en su cinematografía, tiene que ver el año pasado. Martinesi. Martinesi, no sé, no lo reconozco. Estuvo propuesto para competir al Oscar y todas las películas. Ah, sí, ah, bueno. Vamos a buscar, ahora lo googleamos. Ahora lo googleamos. Pero muchas gracias, y bueno, obviamente vamos a estar en contacto, por supuesto, para contar también todo lo que pase desde la Film Commission hacia el mundo. Muchas gracias, hasta luego.